Yo ya era el bestial, yo ya era el mío Yo ya era el bestial, yo ya era el mío Yo ya era el bestial, yo ya era el mío Ya no doy más, quiero escapar, todo es muy duro y por acá La gran ciudad me va a tragar, te extraño mamá Ay, te extraño mamá Los días ya son años, los años son enterros Cada día que pasa, yo te extraño más Cada día más Ay, 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 la cosa no va a terminar Ay, 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 mi hija no lo veré dar Ay, 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 sangre de benefics lo dirá Ay, 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 ay Hay, ay, ay, yo ya no lo veré dar ¡Gracias! ¡Gracias! Callándome la boca con unas empanadas Así como cantaba Juancito el Gato Policías bien armados, talleres requisados Sientos y uniformes, cien talleres de paisanos Corritas, chaquetas, camperas, reminas Confeccionadas por mano boliviana Delicanza, luna, roperna, ropa Todo bien preparado, mi país hoy me agarrado Con este lado por la radio Domingo me van a sacar A jugar fútbol una vez más Mi cuero y alma se alcoholizarán Te extraño mamar Ay, te extraño mamar Sistema heredado Por judíos y coreanos La postura clandestinal Cada día crece más Un poquito más Yo me la volví a contar Otro rasgo tanto y yo me vi Con vietas, vietas, primos, llanos, llanos y frites Cosiéndote en la vida Que ya está mi alma Con suciendo todo Otro misterio Una planeta que no va a pasar A mi familia Con vietas que destruimos Ya apoyándose al fin Cosiéndote en la vida Que ya está mi alma Con suciendo todo Otro misterio Otro misterio Que ya está mi alma Antuelo Cosiéndote en la vida Como yo me voy a contar Amén ¡Gracias!